En estos momentos, lo importante es cuidarnos entre todos y combatir el aburrimiento, también es parte. Por eso te ofrecemos gratis Movistar Play con 24 canales en vivo, para que puedas disfrutar los mejores contenidos como Nickelodeon, Discovery Kids, Warner, Sony, Discovery Channel, History, entre otros. Si tenés plan con contrato, bájate la app Movistar Play y activá tu beneficio hasta el 18 de abril. Cuidémonos entre todos. Movistar, hacemos todo pensando en vos.